¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Hey! ¡Túk Saba! ¡Aquí me la ha hecho aquí en la semana! ¡Hm! ¡Sorco, ¿no se sabe que la casa esta en la semana? ¡¿Hm?! ¿Está bien, mamá? ¡Hm! ¡Pasito, ¿no? ¡Aquí me la depositó! ¡Oh, sani! ¡Bapa, ahora te dice! ¿Qué te dice que te dice? ¡¿Qué te dice, mamá? ¡Túrumente te dice! ¡No te dice! ¡Ay, sani! ¡Túk me la heman din bárbaro! ¡Tatá bajo tu mía! ¡No te dice! ¡No te dice! ¡Túy! ¡No te dice! y y y la fran Si te escribió el lugar, ¿si eso estoy haciendo que las desdremos? Pues ¿por qué? No, no se sabe que tal, ya no se entienda. No se puede enarar la vida, no se puede enseñar. No se puede hacer que la vida, no se puede enseñar. No, no se importa. ¿ limbí�? Pues no se puede enseñar. No se puede enseñar que la vida tiene que enseñar. Que me ha perdido. Hay que vivir como un hijo no, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!